Después de 31 meses de esta Administración y 23 meses de enfrentar una pandemia, estamos aquí para sancionar la ley que crea el Sistema de Garantías y de Protección Integral de los Derechos de la Infancia, Niñez y Adolescencia, aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional el pasado 12 de enero. Esta nueva ley es la contribución de nuestra Administración a la política de Estado que nuestro país desarrolla para la protección de los derechos de los infantes, niños y adolescentes. Esta es una de las acciones prioritarias del Plan Estratégico de Gobierno 2019-2024 que establece la estructuración de un sistema de protección y prevención de cualquier tipo de violencia en contra de nuestros menores. Esta nueva ley eleva nuestros estándares de atención a los derechos de las niñas, niños y adolescentes para impulsar su crecimiento y desarrollo integral dentro del ámbito familiar, comunitario y social. Nuestro país tenía una deuda histórica con nuestros niños y adolescentes en reconocerlos como sujetos de derecho, compromiso que Panamá asumió en 1990 cuando ratificó la Convención de los Derechos del Niño. Esta ley también contribuye a la construcción del marco legal que provee mecanismos para la implementación y monitoreo de los compromisos adquiridos por el Estado panameño como son los de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Cabe destacar que en el año 2019, como candidato presidencial, firmé el Pacto por la Niñez y Adolescencia para brindar a nuestros menores el acceso a salud integral, educación de calidad, crecer sin violencia y la creación de leyes que garanticen sus derechos. Entre los compromisos que incluía dicho pacto estaba el de impulsar e implementar una ley que creara un sistema de garantías y protección integral de derechos de los niños y niñas y adolescentes. Ese compromiso se cumple el día de hoy con la sanción de esta ley. Nuestro gobierno promueve un diálogo constante entre las instituciones y la sociedad civil con el propósito de establecer una hoja de ruta que nos lleve a un cambio sistémico en la protección de los derechos de los infantes, niños y adolescentes de nuestro país. Esta transformación es imprescindible para que podamos ofrecer a las nuevas generaciones la oportunidad de un futuro con vidas dignas, como merece cada uno de los panameños. Muchas gracias. 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 Gracias.